Estas son las plantaciones de dólares Acá está la mujer plantando la semilla del don Y a los 6 meses crece el dólar Por eso cuando sacas una foto o haces un video como este Tienes que pagarlo en dólares Si lo haces al principio cuando está metiendo la semilla del don Lo pagas en don Silencio Un poquito más de silencio Y una bolsa negra Un poquito más de silencio